¿Qué es un propósito? Un propósito es una meta común, es una narrativa que explica por qué y para qué hacemos las cosas. En Llorendi Cuenca hemos trabajado en los últimos meses para desarrollar nuestro propósito y en esa tarea hemos implicado a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y hemos trabajado duro en el comité de dirección y en el comité de socios hasta dar con una fórmula y una redacción definitiva. Nuestro propósito no es una sorpresa, no puede serlo. Nosotros queremos una sociedad mejor y estamos convencidos de que esa sociedad mejor se puede construir con comunicación, con una comunicación que sea honesta, inteligente, eficaz e innovadora. Una comunicación que ayuda a generar confianza, entendimiento entre personas, instituciones, empresas y todo eso contribuye a una sociedad mejor. El propósito lo hemos completado con 14 valores compartidos o core belief que también forman parte integral de ese propósito que ahora compartimos.